Bueno y los fieles de una iglesia en Colombia aseguran que la virgen de su capilla llora sangre, no menos sorprendente es lo que dice el propio sacerdote, Diana Rincón nos cuenta. Los fieles aseguran que están en presencia de un milagro. Para la iglesia pues es un milagro de Dios que una imagen de la virgen de la rosa mística haya emanado gotas de sangre de sus dos ojos. Ocurrió en la iglesia hermanitas del divino Jesús, el huerfanito ubicada en Bucaramanga. El hecho se hizo viral luego de que el sacerdote publicara un video en donde mostraba la sagrada imagen con lágrimas de color rojo. Tiene una gota de sangre grande que está a punto de caer. Dicen que esta no es la primera vez que lágrimas de sangre corren por el rostro de la virgen. Aseguran que la primera manifestación fue el pasado 3 de septiembre y la segunda el 8 del mismo mes. Es un llamado que hace la virgen para la protección de la vida y ella necesita que nosotros lo ayudemos pero a salvar la vida y salvar especialmente nuestras almas. Desde que se conoció la noticia son muchos los creyentes que llegan al lugar para contemplar el inexplicable suceso. Y para hacer sus peticiones a la virgen de la rosa mística que es considerada por los feligreses como una de las más milagrosas. Me siento muy contenta siendo de las primeras que está visitando este santuario. Ella pidió que oremos mucho por la humanidad. La Sagrada Imagen llegó de Italia a esta iglesia en mayo de 2022. Tras el inexplicable suceso la virgen fue ubicada en un altar adornado con flores y cercana a los feligreses. Yo creo que es que la virgen está muy triste por todas las cosas malas que están pasando en este momento. Un laboratorio de confianza de la congregación verificará si las lágrimas son efectivamente sangre. Aunque para los fieles se trata de un milagro y ponerlo en duda sería cuestionar la fe. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Los fieles además alegan haber visto flotar escarcha y sentido un intenso perfume a flores durante las Eucaristías.